¡Vale! ¡Ok! ¡Let's el co-co-co-co! Estoy solo, bueno, de momento me voy a ir a... a full farmeo y ya está. Sí, sí, pero ¿no vamos a ir a la Petro? Sí, sí, vamos a ir a la Petro. ¡Mierda, me ha matado! ¡Corre, corre! ¡No, no, no me lo creo! ¡No, no, 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 no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Me da otro, me da otro! Yo tenía balas de todo, un montón. Y me he quedado sin nada, y sin el fuel, y sin no sé qué, y sin las curas, y sin nada. Al final vengo a la Petro para nada. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Es que... Y por aquí hay gente, baja, 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 ya, baja, ya, baja, ya, baja, ya, baja, ya, baja, ya, baja, 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 morimos, baja, morimos. El Jaguar me lo he cargado, es que me cago en vividísima, es que me cago en vividísima. Retrocedemos, retrocedemos y vienen, retrocedemos y vienen. Mucho, mucho, retrocede mucho. Abajo, abajo, la escalera abajo. No, no, sí, tío, tío. ¿Te han matado? Sí, 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 sí. No me lo cago. Bueno, y muero yo también, tío. No tendréis un coche, no tendréis un coche, tenéis un coche, tenéis un coche, ¿alguien tiene un coche? Pues sí, este es lo que estamos, estamos arreglando este. Por favor, llevadnos al sur, por favor. Por favor, llevadnos al sur, por favor, os lo suplico, llevadnos al sur, por favor. ¿Qué pasa al sur? Para ir a la Petro, para ir a la Petro, ¿qué tal? Pero cuando arreglemos este coche caemos todos. Vale, 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 de puta madre, de puta. ¡Pero de puta madre, de puta madre! ¡No nos apuntamos! Que vamos contra reloj, que vamos contra reloj, dale chicha. ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Esto es un sur, un sur, un sur! ¡La tengo yo, la tengo ya, la tengo ya! ¡El Emao, el Emao! Al puerto pesquero, al puerto pesquero, por favor. ¡Nexus, al otro lado, al otro lado! ¿Por qué quiere putearnos este chico? ¡No lo entiendo! ¡A la playa! ¡A la derecha! ¡A la playa, a la playa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pos lo suplico! ¡Pos lo suplico que vamos a contar de nuevo! A ver si hay algún barco, lo digo. Por aquí nada. Nada. No hay barco, eh. ¿Qué pasa, qué pasa? La comida, la comida, la comida, la comida. ¡Qué juego en mi vida! Hay un globo. Hay un globo allá a la izquierda, chicos. Si ponemos el combustible del coche, podemos ir en globo a recuperar vuestro loot. Pero que no se puede ir en globo a la Petro. No se maneja. No se puede manejar. Se maneja con el viento, se supone. Se maneja con el viento, eh. Si mantenemos cierta altura... ¡Venga, va! ¡Ah, me pincha, me pincha! A ver si está de combustible. Es por ahí, es por ahí. Estoy aquí, estoy dentro, venid. Pero que no vamos a poder ir ni de coña. ¿Caben todos acá? Qué importante mi luz. Pero Lesslie, mejor esto que... ¡Ahora, ahora! 120, 120. Dirección 120. 120, 120. ¿Qué es? Estamos yendo bien. Sí, 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 sí. Está yendo bien. Juan, Juan, ponte ahí. ¡Que no, que no! 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 Por favor, no lo hagas. Espera, espera, te prometo que no lo hagas. Solo quiero intentar... ¡Ay, ay, ay! ¡Juan, Juan, Juan, ¿qué te pasa? ¡Juan! 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 ¡Juan, joder! ¿Pero cómo? ¿Qué coño ha pasado el cuerpo? ¿Habéis visto? ¡Juan! Mirad todas las paticas. Mirad todas las patas. Mirad todas las patas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me lo creo! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡No, salí rápido! Tranquilos, chavales, tranquilos. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, p***! ¡Hostia, p***! ¡No, sí, da, eh! ¡Le he dado, le he dado! ¡Bájate, bájate! ¡Esparate, hermanos! ¡Le he dado otra! ¡Esto es una hostia! ¡Pero bueno, por favor! ¡Qué épico! ¡Le he dado! Yo os pongo la música, que tres snipers. No os mováis que… ¡Ay, ay! ¡Piratas! ¡Atacad! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Headshot! ¡Arrojit! ¡Nunca más! ¡Justo se ha movido el ratón! ¡Ten, ten, ten! ¡No, no, no! ¡Mala idea, ya! ¡Mala idea, ya! ¡Dios! ¡Nos revientan, chaval! ¡Nos revientan, loco! ¡No, no, no! ¡La caja o me acerco! ¡Uh! ¡A tomar por culo un joggerout! ¡A tomar por culo un joggerout! ¡Qué buena, qué buena! ¡Que me revientamos! ¡Mataos, matados! ¡Mataos, matados! ¡Mataos, matados! ¡Pero no me estoy creyendo esto! ¡Vamos, hostia! dios mío Arriba loco, aquí no entra, aquí no entra ni de coña, aquí no entra ni de coña, vale, cuidado que se gira Estás abierto, sé que todavía está en esta luta, Rui ¡Muerto, payaso! Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Debeche y apagamos, todavía no, todavía no confiáis en mí, todavía no, ahora, ahora, dale, 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 dale ¡Está apagado, está apagado, está apagado! ¡No, se nos va, se nos va, se nos va, otra, enciende, enciende, enciende ¡No, joder, hay que apagarlo antes! ¡Ah, por un pixel, tío! ¡Saltad, saltad, 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 ¡saltad, saltad! ¡Vamos, chicas, saltad! ¡Hostia, púntame, descojones! ¿Dónde está, dónde está la luz? ¡Dónde está la luz! ¡Corre, corre, dónde era, Arroyito, dónde era? ¡Lo buscamos, lo buscamos! No está, no está, no está ¡Aquí, Arroyito, Arroyito, lo tuyo! ¡Arroyito, lo tuyo! Bueno, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, de hecho, lo mío, lo mío ¿Dónde, dónde, dónde? Lo mío, 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 lo mío ¡Y lo mío! Tiene que estar arriba, tiene que estar arriba ¡Vamos, chavales, me cago en Dios! ¡Arriba! ¡Lo quiero! ¡Arriba está el tuyo, arriba está el tuyo, me cago en la puta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Olé! ¡Nexus, qué quieres, tío, yo que sé, mi primogénito, tío, lo que quieras! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Aquí, este, este? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero! ¡Aaah! ¡Dios y Dios! Gracias por este bonito momento, todos los cabreos del día Ha merecido la pena todos los cabreos del día Ha sido espectacular, la verdad Y falta todavía, a lo mejor, la inauguración del bar, coñote, tú Eso es otro para celebrar, esa es otra, ya me quedo, ya ¡No soy gaseosa! ¡Hola! ¡Olé! 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 ¡Venga, pues cuenta atrás ya, eh! ¡Es que si no se quería! ¡Olé! ¡Sí, sí, sí! ¡Olé! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué guapo, bolé! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí! 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 ¡Uno! ¡Ah, es que nada! ¡Guay, qué guapo, loco! ¡Guay, guapo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué ambientazo, chaval! ¡Qué ambientazo! ¡Qué guapo! ¡Falta musiquilla, eh! ¡Falta musiquilla! ¡Qué bonito! ¡Ah, es la música, eso es! ¡Huele bien culero! ¡Ahora, ahora empieza, ahora empieza! ¡Ahora empieza! ¡Qué guay, Dios mío! ¡Olé! ¡Bienvenidos a Omar Coñote! ¡Muchas gracias por venir! ¡Olé! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Que se desnude! ¡Olé! ¡Y para mí es un día especial! ¡Hoy saldré por la noche! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Olé! 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 ¡No, no, no. ¡Olé! ¡No, no, 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 no! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, no, no, no! ¡Nos, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y para mí es un día especial! ¡Hoy saldré por la noche! ¡Sí, a la orejillo, a la orejillo! ¡Poder vivir lo que el mundo resta cuando el sol ya se esconde! ¡Sí, a la orejillo, a la orejillo! Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. ¡Mira, cómo llenas un escenario madre! ¡Madre mía! y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca qué pasará y a mi vida sabrá algo que no conoce ah ah